Hola, muy buenas, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Lirios Botella y hoy en esta ocasión voy a hacer un análisis, una reacción a una canción que hicieron hace ya unos años dos de los grandes, Juan Gabriel y Marc Anzoni. El tema se titula Yo te recuerdo y promete muchísimo porque son dos pedazos de artistas. Bueno, este análisis lo vamos a hacer como siempre en este canal teniendo en cuenta los tres pilares fundamentales para un artista que son el sonido, la imagen y el discurso. ¡Vamos allá! Las primeras imágenes nos muestran a ellos dos en un estudio de grabación y se fusionan dos imágenes, la de ellos con la de un cielo así nublado. Esto parece que va a ser algo como muy espiritual por estas primeras imágenes y también aparece una orquesta sinfónica tocando, supongo que grabando lo que es la parte instrumental de esta canción. Se ve complicidad entre ellos, cada uno viste su estilo, Juan Gabriel con una camisa blanca bordada, muy al estilo mexicano, trayendo su cultura en la indumentaria y por la otra parte Marc Anzoni, pues con un estilo más urbano, con sus vaqueros o jeans, con su camiseta negra, con medallas, dejando ver sus tatuajes. Son dos estilos diferentes y ellos van en su esencia. Sabes amor, yo nunca te he olvidado Empieza cantando Juan Gabriel con mucho sentimiento, con mucha dulzura y ternura. Se intuye como una balada muy sentida. Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes amor, siempre te he recordado Mezclan estas imágenes del estudio de grabación con ese cielo nublado que nos da a entender que están quizás hablando de alguien que ya no está entre nosotros. Te miro en cada flor que el colibri se ofrece Sabes amor, yo siempre te he encontrado Pero qué fusión más bien hecha Empieza a sonar ritmo de salsa unos segundos antes de que empiece a cantar Marc Anzoni con lo cual él entra cantando ya con su estilo y con su manera Qué fusión La letra nos está contando algo así como que en todas las cosas cotidianas recordamos a ese ser Cuando amanece y anoche Si yo te recuerdo Qué preciosidad de voz Cuando las hojas vanilan Cuando el aire no las besen Es que me emocionan los dos Qué voces Qué timbre Qué sentimiento Cuando la noche es blanca Cuando a las siete Te oscureis Es tal derroche de talento por ambas partes que es una gozada de escuchar De verdad Qué humildad tienen los dos porque se dejan lucir uno al otro pero cuando cantan juntos pues las voces empastan de una manera que parece solo uno La luna sale La imagen de este videoclip es muy sencilla pero es muy efectiva Es la grabación tanto de la orquesta como de las voces por otra parte pero con esa cortina blanca que tienen ellos detrás pues les da como mucha pureza Cuando el sol se ve Están todos disfrutando el momento ellos cantando los músicos tocando esta maravilla de fusión que han hecho y hasta los técnicos de sonido que aparecen por ahí detrás se les intuye esa sonrisa de estar disfrutando de ese momento con ellos En esta escena en estas escenas últimas Juan Gabriel se ha se ha señalado una pulsera en la muñeca que pone algo no sé si será el nombre de alguna ciudad de algún lugar esto me lo tenéis que decir vosotros porque yo no sé lo que pone ahí y lo que significa me gustaría saberlo a ver si alguien me lo explica Ahora nos encontramos en la parte en la que en la salsa se denomina montuno que es la parte en la que hay como unos coros haciendo unas frases los cantantes como que contestan es como un diálogo y es una parte bastante álgida y muy bailable y muy reconocible de la salsa parece que se retoma de nuevo el tema como si volviéramos a la estrofa vamos a ver pues no se retomaba el tema sigue el montuno se va intuyendo ya al final de la canción podemos ver más de cerca los detalles de la camisa de Juan Gabriel que aparte de esos bordados pues tiene también unas puntillas tiene mucha riqueza artesanal que felicidad preciosa canción me ha encantado sentimiento puro es esto sentimiento puro que llega directo a la piel y al alma bueno hemos hablado de imagen cada uno con su estilo con su manera todo el ambiente del estudio de grabación esas nubes algo espiritual nos conecta con algo espiritual hemos hablado de sonido una canción que parece que va a ser una balada y se convierte en una salsa maravillosa interpretada por estos dos grandes y el discurso una letra que nos dice que todas las cosas cotidianas le están recordando a alguien pero con este ritmo de la salsa ha hecho que esta letra el recuerdo sea algo bonito sea algo una añoranza pero no con tristeza sino con alegría estas cosas ya las hemos hablado a veces en otros análisis de otras canciones que según el que escuche pues le va a remover unas cosas u otras a cada uno según sus vivencias y las cosas que está pasando pues va a vivir va a sentir algo diferente pero yo creo que aquí es una nostalgia una añoranza pero con alegría bueno si os ha gustado podéis dejarme un like podéis dejarme un comentario una sugerencia podéis pasar por este canal para ver las diferentes secciones quizás encontréis algo que os guste este canal se creó en un principio para poner mi música mis composiciones mis canciones mis singles y en ellos podéis encontrar también reflexiones de todo tipo yo siempre he querido transmitir mensajes positivos con mis letras con mis músicas me encantaría que os pasarais y le dierais una oportunidad a mis canciones porque seguro que también os mueve algo también podéis pasar a ver los covers que también los elijo con mucho cuidado y con mucho mimo para aprender de otros cantantes grandes y enriquecer mi voz y mi manera de cantar y de interpretar por supuesto también podéis ver las otras reacciones que hago a otros cantantes que en este canal pues es lo que más éxito está teniendo de momento y os doy las gracias por eso también podéis suscribiros al canal esto es todo por hoy y nos vemos en siguientes vídeos hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.